Se está calentando con el fueguito, parece. Este caso es un misterio que rondó internet por muchos años. De hecho, si vieron esta fotografía alguna vez, se habrán preguntado quiénes eran las personas en ella y qué les habrá pasado. Hoy voy a intentar explicarles lo que pudo haber sucedido. Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy, como vieron en el título y como acabo de explicar, tenemos otro caso, y es el de la desaparición de Tara Calico. Acá al costado tienen mis redes sociales por si quieren seguirme y enterarse de algunas cosas que pasan con los videos. Sin nada más que decir, empecemos. Tara Calico es la chica que están viendo en este momento. Una mujer que, según aquellos que la conocían, era organizada e independiente. Ella era una persona muy activa, y entre las cosas que más le gustaba hacer, estaba hacer bicicleta y correr. Tara se graduó de Belén High School y fue a la Universidad de New Mexico, en Valencia. Tenía un buen promedio y quería hacer algún día psicología. Como dije antes, la percibían como una persona muy organizada. Tenía una lista de qué hacer, es planeaba su día por horarios, y hacía absolutamente todo lo que podía encajar en un mismo día. Una de las primeras cosas que tenía en su rutina de cada mañana, era hacer un paseo en bicicleta de aproximadamente 58 kilómetros. Como era una persona tan activa, realmente esto no suponía un desafío extremo. E intentaba hacerlo todos los días. Los hechos empiezan la mañana del 20 de septiembre de 1988, otro día en el que quería hacer ciclismo. Tara iba a dar un paseo en la bicicleta, pero por alguna razón iba llegando tarde. Su itinerario decía que a las 12 y media pm se tenía que encontrar con su novio para hacer tenis. Más tarde tenía una clase a las 4 pm. En este momento de la mañana cuando decide salir eran las 9 y media, y le dice a su madre que si no llega para las 12 de nuevo a la casa, la fuera a buscar. Dejó su casa en Brock Street con la bicicleta de su madre, ya que la suya se había pinchado y no podía usarla. Luego de unas horas a las 12 pm, Patty Doyle, la madre de Tara, se da cuenta de que su hija no estaba llegando. Así que para las 12 y 5 pm ya está saliendo a buscarla. Normalmente Tara hace el mismo recorrido de siempre, que es por una avenida larga, así que no había mucho lugar por donde buscarla. Sin embargo, no logró encontrarla. Patty conocía muy bien el camino por el cual su hija iba, ya que anteriormente la había acompañado. La única razón por la que dejó de hacerlo es porque había notado que alguien las estaba siguiendo. Un motociclista. En realidad, le había dicho a su hija que también fuera precavida y llevara un poco de gas pimienta. Pero Tara insistía en que su madre estaba siendo sobreprotectora, así que decidió no llevar nada para su defensa y seguir haciendo el camino por el mismo lugar. Preocupada por esto, Patty decidió hacer el recorrido una vez más, sin lograr encontrarla nuevamente. Así que se dirigió a la policía a hacer la denuncia y es ahí cuando empiezan a buscarla. No lograron encontrar ninguna pista ese día, pero algunos testigos del lugar decían que habían visto a Tara y que no notaron nada extraño. Mientras que otros testigos llegaron a decir que habían visto una camioneta detrás de ella. Era una Ford 1953, blanca y un tanto sucia. De nuevo, Tara no parecía inquieta por la presencia de esta camioneta, aunque también iba escuchando música con su Walkman. Así que probablemente ni siquiera lo había notado. La última vez que se la vio fue a las 11.45 en Valencia County, aproximadamente a 3 kilómetros de distancia de la casa. A pesar de la intensa búsqueda y los numerosos testigos que la habían visto, no se encontró ni a Tara ni pistas sobre su paradero ni su bicicleta. Al día siguiente, su madre vuelve a la ruta esta donde su hija había desaparecido y encuentra algo que era de ella. Un cassette de esos que escuchaba en su Walkman. Casi a 5 kilómetros de la casa, del lado por el cual Tara estaría volviendo. Cerca del cassette había marcas de una motocicleta y de una bicicleta, por lo cual se llevó a suponer que tal vez ambos habían chocado o simplemente se habían intersectado. Esto entonces confirmaría la teoría de la madre de que un motociclista las estaba observando. Un tiempo después, a 30 kilómetros de distancia de la ruta en la que desapareció Tara, se encontró un Walkman. Supuestamente este era de ella, aunque no se podía confirmar ya que en esa época se usaban bastante. Se creyó entonces que tal vez Tara lo había tirado en alguna parte y otra persona lo había llevado hasta esta nueva ubicación. A pesar de esta suposición, Patty decía que este Walkman pertenecía a su hija y que tal vez ella estaba intentando dejar algunas de sus pertenencias en el camino para indicar a dónde la habían llevado. A partir de este momento entonces se trata el caso como un secuestro, más que una desaparición por voluntad propia. Lamentablemente nadie pudo ubicar la camioneta que se había descrito y no llegaban nuevas pistas. El caso estaba llegando a un punto final hasta que algo extraño sucedió. Nueve meses después de la desaparición, el 15 de junio de 1989, en el puerto de St. Joe, Florida, una foto polaroid fue encontrada en un estacionamiento. La fotografía mostraba dos personas. Una de ellas era una chica de más o menos 20 años y la otra persona era un chico de alrededor de 13 años. En la fotografía el chico estaba acostado de lado con la cabeza en una almohada y sus brazos detrás de la espalda. La chica estaba acostada mirando hacia arriba con las manos debajo suyo. Parecían estar en un lugar oscuro con la única luz viniendo de la persona que estaba sacando la foto. La persona que encontró esta foto declaró que también había visto una camioneta en este lugar aproximadamente a esa hora. Toyota sin ventanas y conducida por un hombre de bigote de aproximadamente 30 años. La policía intentó encontrar este vehículo cerrando carreteras y buscando en cada uno de los autos que iban pasando con esta descripción. Sin embargo, no lograron ubicar ni al vehículo ni al hombre del bigote. Lo que sí se logró fue contactar con Polaroid para descubrir la fecha en la cual se había sacado la foto. Resultó que esta fotografía había sido sacada un mes antes por la clase de papel en la que había sido impresa. En julio de 1989, la foto ya había recorrido varios medios de televisión hasta que llegó a un show llamado A Current Affair. Que en ese momento miraba una amiga de Patty. Ella es la que le comunica el hallazgo y Patty logra afirmar que la chica en la foto era en efecto su hija. En relación a esto también, la familia de Michael Henley, un chico de 9 años, también comunicó que el niño en la foto era Michael. Ambas familias entonces se reúnen con la policía para discutir lo que había en la foto. Según Patty, la foto no solo mostraba a alguien parecida a su hija, sino que podía comprobar que era Tara por una marca que tenía en la pierna. Casi al lado de ella también se podía ver un libro llamado My Sweet Audrina, escrito por B.C. Andrews. Este era uno de los favoritos de Tara. La foto entonces pasó a ser analizada primero por Scotland Yard, quienes confirmaron desde un laboratorio que en efecto era Tara. Más tarde sería comprobado también por otro laboratorio de los Álamos, concluyéndose que no era ella. Y por último llegó al FBI, quienes no tuvieron un resultado concluyente. Así que como pueden ver, esta situación era bastante confusa. Tenían a dos familias completamente preocupadas por una foto que parecía representar un secuestro. Lo único que sabemos detrás de esta foto es que fue sacada en un lugar oscuro, probablemente la parte de atrás de una camioneta, y que en una parte del libro que estaba junto a Tara había un número. El único problema con esto es que la policía, ni los investigadores, ni los laboratorios pudieron descubrir cuál era este número. No estaba demasiado claro y la foto no era de muy buena calidad. Siguiendo la pista de esta fotografía, varios testigos afirmaron haber visto a Tara en el puerto de St. Joe, cerca del momento en el cual fue encontrada. Se decía que estaba siendo acompañada por varios hombres caucásicos que parecían estar dándole órdenes. Sin embargo, nada más se pudo saber con certeza acerca de este tema. En 1990 se comenzó a sospechar que la persona de la foto no era Michael, ya que se había encontrado el verdadero cuerpo de Michael Henley a unos kilómetros del campamento en donde había desaparecido. Esta ubicación era a 27 kilómetros aproximadamente del último lugar donde se le había visto a Tara. Se determinó luego de varias pruebas que Michael en realidad se había muerto, debido a que caminó lejos del campamento, se perdió y no pudo contra la naturaleza. No tenía ningún tipo de protección, lugar para dormir, ni tampoco comida o agua. Debido a todas estas condiciones, se dedujo que la persona de la foto no era Michael. Y como no hubo más pistas, el caso quedó frío por 20 años, hasta que el jefe de policía del puerto de St. Joe recibe dos cartas. Estas cartas enviadas el 10 de junio y el 10 de agosto provenían de Albuquerque, New Mexico, y contenían fotos un tanto extrañas. La primera carta contenía una foto impresa en papel con una línea dibujada sobre sus labios como simulando cinta, muy similar a la foto encontrada en 1989. La segunda carta contenía la foto original de este chico. El 12 de agosto, un diario del lugar recibió una tercera carta, también proveniente de Albuquerque, que había sido enviada el 10 de agosto. Dentro estaba la misma foto del chico con una cinta en la boca. La única conexión real con el caso de Tara es que provenían todas las fotos de New Mexico, lo cual fue suficiente como para levantar el interés de la policía. Se dice como rumor que los departamentos de policía recibieron más fotos de este estilo, que también podrían haber sido de Tara, que sin embargo no fueron sacadas al público. Por ejemplo, una foto fue encontrada en 1989 en un lugar en construcción, con una chica con la boca tapada. Patty, la madre de Tara, dijo que aunque la foto no estaba en excelente calidad, se podía ver que era su hija. Otra fotografía apareció en febrero de 1990. Esta era de una chica con los ojos vendados con una gaza y lentes de sol negros. Al lado de ella había un hombre sentado y se podía ver que estaban en un tren. Sin embargo, en esta ocasión Patty no sabía si realmente era su hija o simplemente una broma de mal gusto. Más allá de esto, la hermana de Tara decía que había una similitud con ella bastante extraña y perturbadora. Es recién en estos momentos que los oficiales de New Mexico reciben nueva información. El jefe de policía, René Rivera, decía que sabía que dos adolescentes habían estado conduciendo y se habían cruzado con Tara. Al cruzarse con ella, la empezaron a hostigar hasta que en un momento la chocaron por accidente. Al ver lo que habían hecho, se la llevaron de la escena. Pero cuando Tara se recompuso, comenzó a decirles que lo llevaría con la policía. Asustados por esto, decidieron matarla y ocultar su cuerpo. El jefe de policía pensaba entonces que Tara había sido enterrada cerca del lugar donde había desaparecido. Y que fueron varias personas las que intentaron ocultar su cuerpo. Sin embargo, no hubo nombres públicos con respecto a esto, ni tampoco a restos públicos. No se sabe qué pasó con esta información exactamente. Entonces, es recién en octubre del 2013 cuando se reabre la investigación bajo varios departamentos de policía. Sin embargo, no se encontraron nuevos indicios o por lo menos no se hicieron públicos. Lo que sí pasó es que se esclarecieron algunas cosas con respecto al caso. Hay algunos reportes que se pueden ver en internet, que de hecho voy a estar dejando los links abajo, donde dicen algunas cosas que realmente no influyeron demasiado, pero que fueron nuevos indicios para algunas personas. Uno de ellos es de 1997. Y reporta tres sospechosos que eran hermanos, junto a una posible ubicación donde podría haber sido enterrado el cuerpo. A pesar de esto, no hubo cargos. Los nombres están en el documento, pero como no hubo cargos, realmente no tiene sentido ponerlos. Aparte de que fue un reporte de 1997. El siguiente viene en el 2010. Y dice que una documentarista que había ido a la escuela con Tara había empezado a hacer un documental cerca del lugar donde ella había desaparecido. El tema es que fue con la policía un tiempo después a decir que se sentía perseguida y que podía estar en peligro. En el mismo reporte se habla de una investigación que condujo a otros nuevos tres sospechosos, pero que uno de ellos ya había muerto. Sin embargo, de nuevo tenían un posible paradero para el cuerpo de Tara. No mucho más se hizo con esta información. O por lo menos no lo dice el reporte. El siguiente viene en el 2013. Que es la parte que más quiero recalcar de todos estos reportes. Y es que un hombre que estaba en su lecho de muerte decide que quería irse en paz. Así que confiesa lo que según él fue el crimen de Tara. Según él, las personas con las que se juntaba en ese tiempo le habían confesado que habían matado a Tara. No solo esto, sino que aparte le dijeron exactamente cómo lo habían hecho. Explicaron que le dieron un golpe con la camioneta y la subieron a la parte de atrás. Se la llevaron y la violaron. Más tarde cuando Tara empezó a decir que lo llevaría con la policía, ellos decidieron acuchillarla hasta matarla. Le confesaron entonces a esta persona que habían dejado el cuerpo en un arbusto hasta que comenzó la búsqueda. En ese momento se asustaron y la dejaron en un sótano de esos en los que se juntaban a menudo. El tema es que uno de los nombres que esta persona dijo era el hijo del anterior jefe de policía. A su vez, este testigo declaró que la bicicleta de Tara había sido llevada a un basural y que habían abusado de ella porque una de estas personas habría sido rechazada por Tara, ya que ella no tenía ningún interés en él. A pesar de todos estos informes, en el 2013 se cerró la investigación y nada más quedó. El caso siguió sin resolverse. Así que pasemos a ver algunas teorías que se tienen del caso. La primera teoría que existe es la que a mi parecer es la menos creíble. Que Tara se haya ido por su propia cuenta. Lo único que se puede realmente asegurar es que ella era una persona organizada y responsable. Así que si se quería ir probablemente podría haberlo logrado. El tema es que nadie más la vio y realmente no parecía haber motivos para irse. Aparte de que la última vez que se la vio fue 20 minutos antes de que la madre llegara hasta el lugar. Entonces no tendría ningún sentido. Por otro lado, la foto es una de las cosas que más hizo dudar. Recorrió el internet durante años y primero se teorizó que era Michael el que estaba desaparecido desde el campamento. Sin embargo, después como vieron, resultó que no era. Tampoco se entiende el motivo por el cual la sacarían. Morbo tal vez. Tráfico de personas. Algunas personas creen que realmente esta foto no era más que una broma de mal gusto que salió a los medios y se exparció por todas partes. Dando la casualidad de que una chica había desaparecido que tenía unos rasgos similares. Nadie sabe realmente ni se puede comprobar que esta chica era en efecto taracálico. Así que la foto quedó también en la nada. Y la última teoría que se tiene y la que me parece más posible es sobre el ex jefe de policía y su hijo. Este hombre que decía que sus amigos le habían confesado lo que habían hecho. Me parece que es la más probable porque el jefe de policía pudo encubrir absolutamente todo lo que iba pasando. Sea como sea, el caso se mantiene sin resolver. Así que bueno, espero que les haya gustado este caso o como lo expliqué. Si fue así, por favor suscríbanse, dejen un like, compartan el contenido y pueden recomendarme todo lo que quieran abajo en los comentarios. Acá al costado tienen a mis Patreons. Les agradezco mucho por participar del canal. Abajo tienen el link para ver de lo que estoy hablando. Si quieren participar también pueden a través de ese link. Y bueno, acá atrás está mi gata de nuevo disfrutando de la chimenea. No sé por qué le llama tanto la atención ese lugar. Acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.